¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy JuanCoto24, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un jueves más al Top 10 Bajas y Jugadas de la Semana. ¡Vamos a comenzar! Y en el Top 10 Número 10 de la Semana tenemos a Nikita8 con el escudo antidisturbios en Underground. Ahí el primero en la cara va a buscar a su siguiente víctima. Aquí el segundo por la espalda, por el culete. Y el tercero ahí, se le escapa uno a la derecha que estaba tirando en el suelo. No sé si lo habéis visto, menudo fail. Y bueno, el cuarto en la cara recicla su cuchillo. ¡Qué buen ejemplo das, Nikita! ¡Muy bien! Y aquí el último, que bueno, se le va a complicar un poco las cosas, pero lo consigue. Y en el número 9 de la semana tenemos a Party On Air. Uno con su MP mágica va a conseguir una baja múltiple de 4, digamos, ya que mata a 4 enemigos sin ni siquiera recargar. Ahora coge las chapitas y disfruta de su momento de gloria. Y en el número 8 de la semana tenemos a Samu LPR y su MSR dorada. Muy bonita, por cierto. Aquí la segunda víctima lo obliga a utilizar el cuchillo. Menudo comandazo. Y aquí el tercero le va a venir llamando a la puerta. ¡Mátame, mátame! Aquí le tenemos 3 víctimas ya. Consigue Presti, digitación. Aquí el cuarto, aquí falla. Quinto, consigue asesino. Y sexto, muy buena. Y en el número 7 tenemos a Blaine Nessu con el MSR. Quix copiando. Lleva 3 tiros. Lleva 4. Y lleva 5. 5 de 5 sin fallar. Y en el número 6 de la semana tenemos a Baruque con su MSR en Sea Town. Prepararos porque va a hacer el viejo truco. El viejo truco de Sea Town de ir rápidamente a donde salen todos en fila. Si tienen suerte hay que tener suerte y habilidad. No es fácil. Y en este caso la suerte y la habilidad hacen juego con este jugador. Va a hacer 2 colateral 4 y un quinto enemigo de regalo. Grandísimo clip, Baruque. Muy buena. 50, 50, 50. Y tenemos en el número 5 a Alejandro. 4 con su MSR dorada. Lleva 1, lleva 2. Consigue línea dura. Lleva 3. Ojo ciego. Menuda mierda de ventaja. Lleva 4. Esperando la inserción. Hitmarker. Hay 5. Consigue tirador. Ya no se le va a escapar ninguna víctima. Y el quinto le quita. Sexto. Sexto. En la cabeza. Y consigue el 7. Todas las ventajas. Y en el número 4 de la semana tenemos a DBC. No sé cómo se pronuncia. Pero hace un estupendo trickshot impresionante. En High Rise un suicide shot impresionante. Ahí lo veis. Pistolita. Recarga. 360. Increíble. Sin comentarios. Felicidades. Y en el número 3 de la semana tenemos a T.I.S. King. Sin duda es un rey porque va a hacer un estupendo también trickshot. Y este a la cabeza. Ya sabéis desde la cadera. Impresionante. Vamos a ver la Kill Camp. Una partida de buscar y destruir online. Ahí lo veis. Menuda habilidad. Y en el número 2 acercándonos al 1 tenemos en favela a I.P.R.O. En Modern Warfare 2 nos trae un trickshot espectacular. A mí se me ha caído la baba. Me he resbalado y la he tenido que limpiar. Impresionante. En serio. Muchísimas felicidades. También es este puesto. Sin duda el trickshot de la semana. Muchísima habilidad por delante. Muchísimo trabajo. Felicidades. Y en el número 1 de la semana me ha conquistado totalmente Nano Cordobés. Con este pedazo de clip con el MSR en misión. Va a apuntar. Y va a hacer una triple de una sola bala con headshot incluido. Y la dificultad extra es que ha estado cegado. Sin ver nada. Increíble. En serio. Mucha suerte o mucha habilidad. No lo sé. Y bueno. Si queréis participar. Enviadme un mensaje privado a través de YouTube con el asunto top. Y adjuntándome el enlace de vuestro clip subido a YouTube. Y vuestro ID de PlayStation 3. GameTark de Xbox 360. Nombre de PC. Ya sabéis. Nombre de este. Amo de lo que sea. O ID de Wii. ¿De acuerdo? Solo son válidos los clips de la saga Call of Duty. Y si vuestro... Y ya solamente me queda decir que si vuestro clip es bueno. ¿Vale? Tiene calidad. Saldréis en el próximo jueves. La próxima semana. En el próximo top. Un saludo. Y hasta la próxima. Hasta luego. Aquí te dejo mis últimos dos vídeos. Por si te quieres pasar un saludo. Y hasta la próxima.